Hola guerreros, bienvenidos a un video más de Herrera Vlogs Aquí ando con mi familia Hola ¿Dónde andamos mi amor? En Santa Mónica, en el mall Aquí es el mall de Santa Mónica Todo esto, acá, en las noches Se ponen a veces a tocar, así en vivo Personas que tienen talento A bailar, a hacer de todo Hoy día pues decidimos con mi familia salir un ratito Aquí andan mis hijas ¿Cuida amor? No mami, no O sea, decidimos salir un ratito A distraernos, ¿verdad mi amor? Ya A pasarla un ratito en familia Yo sé que, pues, todos estos días no hemos salido Y no le he dedicado tiempo a mis hijas Yo quiero hoy día dedicarle tiempo a mis bebés Dedicarle tiempo a mi familia En un día muy especial Y claro, traerlos a ustedes a pasear también ¿Por qué no, verdad? Porque a muchos les gustan así los vlogs Donde anda uno paseando Así que disfruten Tomen su cafecito Su panito O su té Y disfruten este vlog del día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡A ver este video! ¡Suscríbete al canal! Miren mis guerreros, aquí andamos al Santa Monica Pier. Aquí se mira, allá arriba está, ahí ven mi esposo, ahí van las niñas ya cansadas, porque quieren ir a jugar allá a las ruedas, aquí hay tiendas, miren, restaurantes, un montón de gente, miren invierno la gente. Miren. Sí. Miren. Estamos a subir al juego este mis niñas y mi esposa, así que ahorita las vamos a ir a ver. Y ve, y ve Ahí están mis amores Se van a subir ahorita aquí Ahí están mis amores Ok, mientras ellas se divierten ahí en la rueda Yo aquí estoy Ya estoy cansado Porque fuimos a comer Nomás llegamos, ya era hora de comer algo Y ahí donde estábamos En el área donde comen Había un lugar Me estoy riendo Que me están haciendo caros Había un lugar donde estaban así Para jugar y ahí se cansaron Ellas sudaron Y teníamos plena de venir hasta aquí abajo Ya mi hija venía cansada, ya no quería venir Pero las traje porque ellas no pensaron Que había uno de estos porque jugaran Vean Allá están Hola mis amores ¿Cómo fue tu mamá? ¿Fun? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ok, vamos a ir a ver otro hallado ¿Ok? Vamos ¡Vamos! 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 Para salir con mis hijas Yo también estoy cansado ¡Vamos! Nosotros seamos mucho Este... Íbamos por pausas ¿O por pausas? Porque yo no caminó mucho Nos sentábamos Ellas se cansaban Y si yo Es muy difícil que me canse pero siempre estoy bien Sí Cansada Y aparte había mucha gente Pero lo hacemos por las niñas Por mis hijas Gracias Alegres y contentas Y venlas felices A mi eso es lo que vale Y el sacrificio Claro Por eso lo hago por mis hijas Para que ellas tengan un recuerdo De sus papás Que se esfuerzan siempre para Que ellas sean muy felices Y pues bueno, queremos enseñarles Unos recuerditos que nos trajimos Sí Vivimos aquí casi Y vamos ahí a ese lugar Este es mi esposo que Lo vamos a enseñar Se dice Herrera Vlogs Herrera Vlogs Tienen talento ahí Los dibujos Esos chinos tienen mucho talento Gracias mi amor, mi esposa me lo compró Y ya, también les agarramos Este que dice Natalie Natalie, Natalie, miren El nombre de mi niña Natalie Y a ella le gusta morado Y Betita Están muy lindos Están bien bonitos Y ahorita lo quiere Porque lo quiere llevárselo para enseñárselo A su abuela Cuidado mi amor Así que guerreros Así que guerreros Pues estamos contentos Yo sé que En verdad Uno se cansa El cuerpo Se cansa Pero La satisfacción De que La pasamos con mi familia Eso es lo más bonito Eso es lo que se queda acá Se queda acá en la mente de mis niñas En su corazón Y pues pasamos un momento bien lindo Ya casi no vamos allá a esta ciudad Y casi no vamos allá Si estamos cerca Estamos como a 45 minutos Y si se llena mucho Está bonito Pero si se llena mucho Y hay que tener paciencia Y el parqueo Y todo eso Todo Olvídense Pero pasamos un tiempo bien Y estuvimos allí Como les digo En pausas Porque por mi esposo Y me duele Todo el cuerpo Pero Pero es bueno Que agarre aire Y salga de vez en cuando Así es Así que guerreros Gracias por acompañarnos Gracias por estar acá Siempre Dándonos ese Ánimo Ese Verdad Ustedes me dicen Salga guerrero Ve a respirar Aires Puro Y todo eso Yo Aquí estuviera en la cama Pero gracias a Dios Que Dios me tiene de pie Y gracias a ustedes Mis guerreros Por estar acá Siempre Dándonos ese apoyo Yo eso lo aprecio mucho Las nuevas personas Que vienen Muchas gracias Vamos a estar empezando A darles los Los saluditos Pero denos paciencia Ok Porque Son muchos Y estamos pensando En hacer cosas nuevas Para el canal Y Pues Estamos platicando En hacer cosas nuevas Estén atentos Porque yo sé que Pues Muchos están viendo Los videos anteriores Verdad Gracias Gracias Ahí me ponen Que están en maratón De los Herrera Muchas gracias Mis guerreros preciosos ¿Querés decir algo Antes de irnos? Dios me los bendiga Y Les mando un fuerte abrazo Así es Porque A veces me dicen Deja hablar a tu esposa Pero ella no No habla mucho Cuando anda Vlogueando a ella Sí Cuando no puedo Estoy enfermo en cama Ella vloguea Y ella habla Pero Pero ahorita Como que Me está dejando a mí Que lo haga Bueno guerreros preciosos Hasta aquí Vamos a llegar Este vlog Del día de hoy Muchas gracias A todos Por haber venido Muchas gracias A todos Por cada uno De sus comentarios Los amamos En el nombre De Jesús Dios me los bendiga A todos Y no se les olvide Mis guerreros De siempre sonreír Y nunca rendirse Never give up Nos vemos Para el próximo video De Herrera Vlogs Bye De likewise De Naomi Dena